NUESTRO PRIMER VIDEO FUE PUBLICADO EN LA CUENTA DE INSTAGRAM PARANOID NORMAL En las imágenes se puede ver a un niño haciendo un vlog cuando de repente algo muy extraño empieza a suceder en el fondo El crucifijo que esta colgado en la pared empieza a moverse solo, toma unos segundos para que el chico lo note y cuando lo hace empieza a llamar a su madre de forma desesperada Inmediatamente después el video se corta de forma abrupta Los comentarios acerca de las imágenes parecen estar completamente divididos, algunos creen que todo fue hecho solo con un hilo de pesca Mientras que otros dicen que el hecho es un poco más significativo que eso, etiquetando este suceso como un llamado del mismísimo Jesucristo Las opiniones están claramente divididas, al final cada espectador tomara el lado que considera mal lógico, pero esto no deja a un lado que las imágenes son definitivamente escalofriantes Muchas personas alrededor del mundo creen que hay mucho más en nuestra realidad de lo que nuestros ojos pueden ver Mientras unos se inclinan hacia la religión para poder darle una explicación a nuestra existencia, otros tienen opiniones más alucinantes con respecto a la realidad en la que vivimos Si pasas mucho tiempo dentro de los rincones más oscuros de reddit podrás leer acerca de una teoría en la que se cree que vivimos en una simulación artificial del mundo Una realidad paralela creada por una red computarizada muy avanzada, algo parecido a lo que se muestra en la saga de Matrix Pero la verdad es que este concepto tiene una historia mucho más antigua que la que muestra este film de los años 90 Los filósofos tenían la idea de que la realidad era solo una ilusión, los antiguos textos chinos, hindúes e incluso griegos dicen que nuestra realidad es más parecida a una pintura Como visiones que se experimentan mientras duermes o durante periodos de locura Una teoría más moderna fue expuesta por el filósofo Nick Bostrom la cual dice que en el futuro los humanos tendrán acceso a una vasta potencia informática Enormes redes que son tan poderosas que predicen que las generaciones del futuro estarán creando simulaciones detalladas de eventos históricos y líneas del tiempo El hombre sugiere que los habitantes de estas simulaciones tendrían conciencias propias y que todo parecerá tan real Que estas personas no notarían las diferencias Bostrom concluye su argumento diciendo que es racional pensar en la probabilidad de que estemos viviendo en una simulación En lugar de pensar que somos los creadores de tales simulaciones Es fácil seguir esta línea de pensamiento pues analizando la infancia de las generaciones que empiezan Se piensa que tal vez los seres humanos podrán crear realidades virtuales tan perfectas Que será imposible diferenciarlas de la realidad base que conocemos Anteriormente hemos mostrado videos que parecen mostrar fallos en la realidad Muchos entusiastas de la teoría de la simulación señalan que estos fallos son evidencia de que esta simulación pueden ser quebrantadas Poniendo como ejemplo lo que en realidad sucede Este video publicado en twitter por conspiration esp parece mostrar un ejemplo de este corte en la realidad En las imagenes se ve la ventana de la casa y a través de ella un cielo azul y sin nubes Sin embargo cuando veamos la misma ventana por el espejo de la habitación pareciera que fuera estuviera nevando Muchos espectadores llaman a este evento un fallo en la matriz y una variante en la simulación Mostrando lado a lado realidades entrando en juego de forma simultánea A pesar de esto la teoría de la simulación es más un experimento mental Uno que parece convencer cada vez a más personas En noviembre del 2020 el usuario de Facebook Gabriel Martinez Navarro decidió visitar una escuela abandonada De las que ha escuchado muchos rumores en México El hombre decidió captar toda su experiencia en video para luego compartirla con sus familiares y amigos Sin embargo el paseo terminó siendo mucho más escalofriante de lo que él esperaba Las imágenes comienzan con el hombre conduciendo por un largo camino de tierra en mitad de la noche ¿Qué onda raza? Pues aquí voy rumbo para la escuela del Barrancón Aquí en Walauises es que vine a investigar yo solo Vean Yo solo Y pues es medianoche Este vengo a ver porque vi un video donde pues 5 pelados y 100 peludos Sale Sale una voz al principio del video diciendo Me duele mucho Pero yo no sé que chingados le duele a un fantasma La mera neta Yo no sé que chingados le duele a un fantasma Entonces pues Yo vengo acá solo para enseñarles de que pues No hay nada No hay nada Porque pues como para que Estén engañando a la gente pues como que no Bueno Entonces le voy a poner pausa Pues hasta que llegue entonces Ok pues ya llegue Son las 12.38 Ah si no No hay nadie No hay nadie No hay nadie Esta es la escuela que tanto les decía Después de un largo camino El investigador al fin llega a su lugar de destino E ingresa a la enorme propiedad abandonada No se conoce demasiado acerca de la escuela Benito Juárez Solo que fue construida en 1954 Y que esta establecida en un terreno muy aislado y desolado en mitad de la nada Después de un periodo de no hacer mantenimiento en el lugar Sus condiciones decayeron rápidamente Al final se volvió un lugar totalmente en decadencia Y echado al total olvido Los residentes que saben acerca de este lugar Tratan de evitarlo a toda costa Sobre todo debido a la gran cantidad de eventos paranormales Que supuestamente se dan en este sitio A medida que el hombre explora el lugar Se puede ver el estado en el que esta Luego mientras revisa uno de los antiguos salones de clase Algo escalofriante sucede Es todo lo que... Mira nomás esta... Esta si esta abierta Ahora... Pues... Ya vieron güey Puro pinche pedo No hay ni madres a la... Verga... Ay... 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 Ay no mames... No mames... No mames... Ay... Una tabla de madera en el suelo parece moverse sola, seguidamente la puerta del salón simplemente se cierra, esto obviamente hace que el hombre se altere y que su respiración se vuelva pesada, tal vez hay algo de verdad en la leyenda que cuentan los residentes del lugar, en ese momento el hombre decide salir del área, pero la situación empieza a empeorar. ¡No, no, no! ¡No, no, no! De repente, en un umbral el hombre se detiene y por un segundo un rostro semitransparente se asoma, cuando el hombre lo ve sale corriendo en pánico y sale del edificio, poco después el video termina. Algunos creen que solo se trata de un vagabundo que vigilaba de cerca al hombre, pero esto no explica la tabla que se movía solo en el salón de clases, dado que los residentes tratan de evitar el lugar por estar embrujado, muchos espectadores creen que lo que vemos aquí es actividad paranormal genuina. Un hombre llamado Carl Stringer publico el siguiente video en una pagina de Facebook. Una tarde de abril del año 2022, este hombre captó un extraño objeto volando por el cielo encima de su casa en Yorkshire, Reino Unido. En las imágenes se puede ver un objeto de color blanco y el objeto no se parece a un tipo de avión comercial que se conozca a día de hoy, ni siquiera se puede ver que tenga alerones o alas. Muchos de los espectadores aseguraron haber visto objetos en forma de cigarro que se desplazaban por el cielo, el hombre pensó que tal vez se trataba de un cohete SpaceX que no había sido dado a conocer, pues este tipo de cohetes se caracterizan por conmocionar a internet cuando son vistos, sin embargo nadie ha asegurado que se trata de uno de esos cohetes, lo que significa que por ahora el objeto es considerado como un ovni. Este próximo video proviene de una mujer llamada Mary Apey, en abril del 2022 Mary obtuvo una notificación en su teléfono de que su monitor de bebé había captado movimiento, cuando la mujer revisó las imágenes quedó aterrada con lo que vio. En ella se puede ver varias cosas que suceden, primero la puerta se abre sola, varios orbes pasan por enfrente de la cámara y un globo se desplaza en el fondo, pero lo más espeluznante es un juguete que parece que se activa solo, en un principio Mary pensó que como la puerta no estaba cerrada del todo, se abrió sin más, pero los demás sucesos eran mucho más difíciles de explicar, muchos espectadores pensaron que al ver toda esta serie de eventos tal vez un fantasma había entrado en la habitación y tal vez al entrar movió el globo y seguidamente logró activar el juguete, sin embargo Mary no quería caer en especulaciones, así que decidió publicar el video en Facebook para que las personas pudieran opinar al respecto. Puede que ya hayas visto este video revisando tus redes sociales, en abril del 2022 este video salio a la luz y según muchas personas se muestra una sirena real captada en cámara en la pequeña ciudad costera de Okunda, al sur de Mombasa, Kenia, los residentes aseguran haber encontrado a una extraña criatura en las orillas del Océano Índico, el video fue publicado por el canal de YouTube Kenian Ice. En las imágenes se puede ver a un grupo de personas reunidas alrededor de una criatura mitad humana mitad pez, la criatura parece moverse un poco en la arena a medida que las personas graban con sus teléfonos, lo interesante es que la sirena han sido criaturas mitológicas que han surgido en relatos que datan de hace miles de años, antiguos textos y el folclore de varios países, desde el Medio Oriente hasta Escandinavia, incluso al sur de Asia, siempre hablando de extraños seres que son mitad humano y mitad pez, los antiguos romanos documentaron criaturas humanoides con escamas nadando en las orillas de la ciudad de Gaul. Gaius Plinus Secundus nació en el año 23 d.C. y fue un abogado muy respetado, naturalista y filósofo, quien escribió acerca de este tema y reportó haber visto a estos seres cubiertos de escamas en varias oportunidades, incluso afirmó que el gobernador de Gaul le escribió una carta al emperador Augusto para informarle acerca de estas misteriosas criaturas que merodeaban en la orilla. Cristóbal Colón durante su expedición en el Caribe en 1943 aseguró haber visto a tres sirenas fuera del mar, e incluso recientemente en 2009 el alcalde de una ciudad costera en Israel ofreció un millón de dólares a quien pudiera probar la existencia de las sirenas, esto ocasionó que varias personas aseguraran haber visto una sirena haciendo piruetas en Bahía Haifa al norte de Tel Aviv, por ahora no se sabe si este avistamiento es real o no, pero no puedo negar que es muy interesante todas las teorías y las historias de las personas quienes han asegurado haberlas visto, tal vez haya un poco de verdad entre todos estos relatos. Si has llegado hasta aquí házmelo saber en los comentarios del video y dejando tu like, yo os estaré leyendo y regalando corazones.